Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a este video, celebración y agradecimiento de 5 mil suscriptores, más de 5 mil suscriptores ya en mi canal de YouTube, infinitas gracias a todos los que están suscritos y todos los que están en este momento viendo este especial 5 mil suscriptores. Gente, este, principalmente quiero hacer este video para darles las gracias por tanto apoyo y tanto crecimiento que me han regalado en estos últimos años, muchísimos suscriptores nuevos, muchísimos comentarios a diario, mucha gente comentando el día de hoy dando muy buenas vibras, muy buenos comentarios acerca de los videos, siempre estoy ahí pendiente de los comentarios porque es demasiado buena la vibra, así que muchísimas gracias, ya somos 5 mil. Por ahí el 2019 tomé la decisión de vender todo mi equipo de sonido, todo lo que utilizaba para las mezclas y demás, y en parte topé con suerte porque vendí todo lo que tenía y unos meses después, a inicios del 2020 comenzó la pandemia, muchos DJs perdieron su trabajo, hubo una crisis para todos los que se desempeñaban en este tipo de, bueno en todos los que se preguntaban, ya no me dedico a eso, pero siempre estoy al tanto porque fue una época bastante, bastante buena de mi vida, así que di no nada, este, no sabía de que forma expresarles ese agradecimiento, llevaba bastante rato queriendo decirles a todos esos que me siguen, a todos esos que me apoyan, cuanto les agradezco ese apoyo incondicional, no sabía como hacerlo, no encontré un medio, lo intenté por medio de comentarios y demás, pero hasta ahorita encontré esta forma, que aunque no es por medio de música o de un mix o algo así, soy yo personalmente diciéndole a todos muchas gracias por estos, por estos más de 10 años de apoyo, hace poco compré una cámara, que es la que tengo ahorita en el casco y es con la que estoy grabando, le adapté un micrófono y se me ocurrió agradecerles por este medio a todos aquellos que han estado ahí vueltos locos con los mixes que tengo en el canal, y también para hacerles saber que esta va a ser, o por decirlo de cierto modo, esta es mi nueva pasión, es lo que me hace feliz, lo que me desestresa, lo que me mantiene, pues ahí verdad, poniéndole, eso es mi mayor felicidad, creo que puedo decir uno de mis mayores hobbies, lo que más disfruto hacer, de verdad, muchísimas gracias, saludos a todos, y nada, espero estar recibiendo su apoyo, tanto en los videos viejos que ahí van a seguir, como en estos videos que tengo pensado seguir subiendo, más relacionados a lo que sería mi nueva pasión, hace unos 3, 4 años por ahí comenzó esta pasión, y quería compartirlo con ustedes, todos los que han estado ahí apoyando y demás. Un día de estos, lo más probable es que suba un video, este, enseñándoles todas las modificaciones que les he hecho, la tengo hace aproximadamente 3 meses, más o menos, ya les he hecho algunas modificaciones a la motillo, a la bebé, ahorita los voy a dejar con lo que sería el transcurso, o el recorrido más bien, de lo que sería Guadalupe, hacia mi casita, hermosa, es una bebé, por favor, policía, no vean esto, se lo pido, se lo pido, no vean esto, no hagan esto, caballeros, esto es ilegal, pero, yo soy demasiado impaciente para la vea, no, la verdad soy paciente, pero no me gusta esperar detrás de carros, creo que, es una de las cosas que más me estresan, y por esa razón, es que amo las motos, una de las principales razones, ¿por qué?, porque me estresan, que los carros, madre, tengan que estar ahí, uno detrás de otro, ¿verdad?, toda la vida, madre, toda la vida, ahora no, no me malentiendan, yo no ando haciendo loco en la calle, yo no, yo no hago loco, no hay respeto a la ley, no siempre, entonces, este, siempre intento avanzar, y quedar hasta el frente, porque, madre, no soporto ir detrás de esos carros, madre, pero bueno, siempre con cuidado, gente, siempre con cuidado, no hagan algo, si no saben, o están seguros, que va a salir bien, igual ahorita, verdad, como es el primer video, va a ser primordialmente, una prueba, para ver, cómo se ve todo, cómo suena el micrófono, cómo suena la moto, y obviamente, el plan es, conforme pasa el tiempo, conforme vayamos creciendo más aún, ir adquiriendo mejoras, para que, ustedes aprecien más el sonido, este, y demás, pero sí, gente, eso sería todo por hoy, y de verdad, muchas gracias, a todos los que vieron, hasta el final, hasta luego, esto fue Jordan, en mi nueva, Ninja 400, 2022, muchas gracias,